En nombre de la Academia de Líderes Católicos, saludo a todos los participantes en este seminario internacional para conmemorar los 10 años de nuestro querido Papa Francisco. Hace 10 años, el 13 de marzo de 2013, fue elegido el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sucesor de Pedro y sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica. Entre quienes lo conocíamos de antemano, un servidor, surgió enorme y esperanzadora expectativa que día a día vamos concretando tanto en sus enseñanzas como en sus actividades pastorales. Deseo compartir mi positiva percepción de estos 10 años para ayudar a clarificar los frecuentes señalamientos que resaltan las diferencias personales de los sumos pontífices y olvidan examinar la continuidad del magisterio papal y que han expresado en su enseñanza, en particular los pontífices del siglo XX, actualizando siempre la doctrina sin ruptura alguna, respondiendo a los contextos socioculturales y a los desafíos que les va tocando afrontar. Expreso estas breves reflexiones conscientes de la crítica injustificada y superficial que algunos grupos de iglesia han promovido, dañando a la comunidad eclesial y a su comunión y amor y obediencia al sucesor de Pedro. La instauración del Sínodo de los Obispos fue realizada por el Papa Pablo VI, inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Refleja ya la mirada, la orientación y recuperación de la vida sinodal de la iglesia en sus orígenes. La expresión que Pablo VI lanzó después del Concilio Vaticano II, educar para la civilización del amor, dio pie, en mi opinión, a la convocatoria de Juan Pablo II a una nueva evangelización, nueva en su ardor, en su método y en sus enseñanzas, en sus expresiones, lo cual se ha visto desarrollar por el Papa Francisco, llamando a la conversión pastoral para suscitar el ardor evangelizador en la sinodalidad, convocando a las iglesias particulares para caminar juntos y favoreciendo la espiritualidad de la comunión y promoviendo la iglesia en salida para concretar una iglesia misionera. Lo anterior, teniendo en cuenta las enseñanzas del Magisterio del Papa Benedicto XVI en su encíclica con la clara intención de dinamizar la fe con la conversión del corazón, de generar una esperanza tangible que nos fortalezca para afrontar los sufrimientos y adversidades y una caridad que llegue a los más pobres. Con el Papa Francisco hemos caminado hacia una iglesia sinodal que retoma el camino de la iglesia en sus orígenes, capacitándola para expresar que su función institucional es para servir a la sociedad, escuchándola, discerniendo en común para encontrar las respuestas a las necesidades y propiciando la solidaridad y la subsidiariedad en las relaciones interpersonales en los diversos niveles de la vida. Por este camino y con el testimonio de sus actividades, el Papa Francisco está conduciendo a la iglesia para que asuma y viva las orientaciones doctrinales y pastorales del Concilio Vaticano II, para que la iglesia sea capaz de ofrecer respuesta a los grandes desafíos del mundo actual. Concluyo expresando mi gratitud a Dios, Padre, por el don concedido a la iglesia en la persona del Papa Francisco. Que Dios siga bendiciendo la misión de la iglesia en comunión con el Papa Francisco.